Déjame verte a los ojos Para saber si me quieres Yo no confío en tus palabras Que más que un dardo me hiere Déjame verte a los ojos Para saber si me quieres Déjame verte a los ojos Para saber si no mientes Yo no confío en tus palabras Que muerde más que tus dientes Déjame verte a los ojos Para saber si no mientes Tú tienes que aprender pa' después enseñar Tienes que comprender pa' después aceptar Que yo ni nadie puede ser como tú quieres La vida es muy bonita Pa' que te la amargas La juventud es cortita Y la vejez muy larga Es mejor sonreír que estar triste Veme a mí Ni una pena me embarga Que no hay reina Ni rey tú dijiste Pero así es más pesada la cara Déjame verte a los ojos Para saber si perdonas Yo no confío en tus palabras Ni en lo que tanto pregonas Déjame verte a los ojos Para saber si perdonas Para saber si perdonas Déjame verte a los ojos Déjame verte a los ojos Para saber si hay tormenta o calma Ahí se ve cómo está el cuerpo Primero hay que dar pa' después recibir Primero hay que dar pa' después recibir Primero hay que pensar pa' saber qué decir Yo soy mucha mujer Más que muchas mujeres Tú ciérrate al dolor Y si el llanto te lo abre Dile al rencor adiós Aunque lo oigas calabre Es mejor sonreír que estar triste Siente amor Del amor que te cuadre Que no es bueno Sufrir ya tuviste Más si tienes Tu padre y tu madre Dile al rencor adiós Dile al rencor adiós